3 versos, yo le puse sin variar porque nos quisiste tanto que alivaste nuestro llanto porque nos amaste tanto otra vez, era la misma cosa pero con otras palabras así que aquí nada más les digo sabe que se lo vamos a grabar y dígale que hay un chance de que lo vamos a incluir en el CD ok, 1, 2, 3 Padre y Señor, queremos platicar contigo queremos darte las gracias porque somos tus amigos y alivias nuestro dolor porque nos quisiste tanto que alivaste nuestro llanto porque nos amaste tanto, te damos gracias Señor por todos nuestros hermanos, te pedimos compasión Señor, somos los guerreros de esta congregación somos los guerreros de oración tú eres nuestro fiel amigo y platicamos contigo Padre con el corazón Padre con el corazón con presa cruzando de nuestro amante redentor motivo de nuestro encanto tu santo hijo Señor pedimos con humildad oigas nuestras oraciones para los pueblos de oraciones para los pueblos piedad derramar tus bendiciones este es nuestro aniversario despediando de amigos gracias porque en el calvario Jesús nuestro redentor Jesús nuestro redentor nos reconcilio contigo y despediando de bueno la idea es esa dijo el champú te es ¡Gracias!